Y que pasa gamers bienvenidos a un nuevo video de hoy les traigo un nuevo video Sabes les traigo un nuevo video respecto a una nueva actualizacion sobre my4p Pero antes de empezar les quiero decir por favor chicos Dejen una meta de 200 likes y por favor activen la campanita Para así ustedes pueden estar enterados para cuando suban yo las proximas actualizaciones de NGP Que voy a estar a top de power subiendo las actualizaciones de NGP Ya muy proximamente salen otras nuevas actualizaciones Asi que si no se quieren perder ninguna de estas actualizaciones Por favor activen la campanita y suscribanse al canal Y por favor una meta de 200 likes por mi regreso basicamente El dia de ayer se hizo muy tendencia mucho pero mucho Estuve viendo como 2 o 3 videos respecto a que otra vez había salido una version de NGP Yo al respecto yo les he dicho de que yo no creo mucho en esto Realmente es muy poco probable de que salgan las versiones Estas nuevas versiones en una version o en un dia sábado o en un dia domingo Yo he visto esto en 2 canales y vengan a decirles simplemente son otra vez Realmente dije yo mucho o lo pensé muchisimo ¿Será que subo estos videos? ¿Será que hago este video explicándoles? Si ustedes creo que ya se dan cuenta de que si es fake o no es fake Y supuestamente era una 0.18.0 cuando nosotros actualmente estamos en la 1.4 Oye osea que ver no vamos a regresar a la 0.18 en vez de salir la 1.0.5 Osea y efectivamente esta version otra vez tenia virus Ustedes saben yo que hace mas o menos de eso de un mes, dos meses Quizas subi un video al respecto casi igual hablando de esto De que si supuestamente ya habia salido una nueva actualizacion para NGP Cuando realmente es que esto es simplemente fake Muchisimas personas solo hacen esto pero es que este APK no traia virus Si traia un cierto virus pero son virus de publicidad Osea de que tu descargas estos APKs y simplemente lo que hacen estas aplicaciones Es monetizar el juego y venderlo, seguir vendiendolo y vendiendolo Para pues asi personas podian generar ingresos Pero realmente yo fui un poquito mas inteligente Y estas personas fueron un poco menos inteligentes Que realmente no supieron hacer bien las cosas Porque basicamente lo que hicieron fue simplemente implementar el APK Implementar este virus por decirlo de alguna cierta manera Y pues dejaron el codigo simplemente asi al azar Y lo que hice yo fue examinarlo, ver los problemas Busque en Google como quitar ciertos codigos Y pum, dejenme decirles de que pude sacar el A0.18.0 pero sin anuncios Y el link descarga lo que entra en la descripcion para que se lo vea Y se lo descargue totalmente gratis sin ningun tipo de publicidad, ningun virus Simplemente es un A0.18 fake En la cual nosotros podriamos encontrar bloques por decirlo asi Bloques de comandos, bloques del portal Alend Y pues algun otro tipo de cierto bloque que aun no se ha implementado Tambien por ejemplo el armo de stand Un monton de cosas que no se han implementado a NCP Que simplemente estas personas les cambiaron la textura Y asi fue como hicieron una A0.18 Pero como les digo es una A0.18 mas fake De lo fake, de todos los fakes Porque realmente esto no sirve No funciona Esto realmente es el tipico que me quiero para creativo Game mode, game mode, no, wey, game mode, eh, 0 Ok, creo, no, lo puse mal, típico Ok, y simplemente es que les digo, es sumamente fake Nada de esto, por favor ustedes si miran este tipo de cosas Por favor no se las crean Porque lo que están haciendo es simplemente esta gente Está generando dinero en base a ustedes En base a todos ustedes de que los quieren escapar Y algún otro tipo de estas cosas Pero realmente ustedes sean mas inteligentes Descarguense estos APK de otras personas Así que yo les quite este tipo de cosas Y pues simplemente es super fácil Y ustedes pueden tener este APK de una A0.18.0 fake Acá abajo en la descripción para que se lo vayan Y se lo descarguen totalmente gratis Por mi parte esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós